Esto no es Minecraft, es inteligencia artificial, si ves esto en la calle, corre, no te dejes engañar, este ni siquiera soy yo, no es real, yo no existo Yo si soy el crelo real, ¿quieres ver? La IA no tiene los prohibidos ¿Sigue sin creerme? Mira, cero sustos Hoy vamos a probar el Minecraft hecho por IA, solo los verdaderos veteranos saben que este canal antes jugaba bastante Minecraft, entonces soy más o menos un pro Quédate hasta el final porque vamos a estar completando esta serie de retos que van desde más fácil hasta casi imposible Vamos a darle papito Tenemos una serie de retos que tenemos que comp... ¿Qué es esto? ¿Por qué salen cosas de la nada? ¡Tengo inventario! ¿Cuál es la regla número uno de Minecraft? No picar hacia abajo ¿Qué creen que vamos a hacer? Vamos a picar para abajo ¡Está picando! ¡Ojo! Creo que el juego no detecta que estoy bajando Vamos a decirle al juego ¿Por qué estoy más arriba? Se supone que estaba picando para abajo, ¿qué pasó? De repente aparecimos en el bioma de nieve No, no es cierto, es el desierto ¿Qué pedo? Los primeros son convertir el agua en hielo y hacer una pared Tengo aquí una mesa de crafteo Eso no se ve como una mesa de crafteo Tengo tierra aquí, podemos hacer una pared Fácil, güey Ahí va Más alta Saltamos Eso se ve como una pared, ¿no? A mí me parece que es una muy buena pared Ve, de repente se empezó a hacer así sola Ok, pared completada Sigue Convertir agua en hielo Me imagino que se refiere a confundir a la máquina Para que piense que el agua es hielo ¡Ah! A lo mejor el cielo Lo puedo transformar en agua, ¿no? A ver Ok Mira, no era lo que quería, pero funcionó Vamos en Cortitis Si me meto al agua, ¿se transforma en hielo? ¿O estoy nadando? No, verdad, no estoy nadando A ver ¡Se hizo el cielo! ¿Hola? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, güey? No entiendo nada ¡No puede ser! Güey, estaba en el agua Y de repente estaba en una aldea Y de repente ya no Y ahora tengo... ¿Me hicieron daño? Voy a intentar que agarre el azul de la pantalla Para transformarlo en hielo Ok Spawnee arriba De otra cosa ¿Por qué nunca puedo llegar al agua? Ok ¡Puedes nadar! Espera Espera, 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 espera ¡Ahí está! ¡Sí, suyelo! ¡Ah! ¡Easy, papá! ¡Easy! Ya hicimos los retos fáciles Vamos a hacer ahora los medianos Dificultad normal Tenemos Craftea algo Aquí Tengo una mesa de crafteo ¡Ey! ¡Ey! Mi mesa ¡Ey! ¿Qué? ¿Y mi mesa? ¿Podré craftear algo aquí? Si puedo agarrar algo y ponerlo aquí arriba Tal vez pueda craftear algo No sé ni siquiera dónde está mi mouse Ok, tengo algo en la mano, creo Lo voy a intentar poner Ahí está ¡Craftear algo! Creo ¿Sí, no? ¿Un cofre? No mames que puedo abrir cofre ¡No! Mi cofre Desapareció, güey Muy bien, aquí está lo que craftee ¡Ahí está! El que me adivine ¿Qué fue lo que craftee? Le regalo mi canal Pero si no le atinas Tienes que suscribirte ¿Qué? ¿Acaso crees que eso es un bloque de madera? Hermano Piénsalo bien Piénsalo bien ¡Piénsalo bien! ¡No! Mi bloque Toda mi realidad se está derrumbando, güey ¿Qué está pasando? Así se ven mis sueños, güey Los sueños tienen significado Mis sueños Está muy raro que cuando voltees a ver algo Todo lo que veías Desaparece Es como si el juego no tuviera memoria Simplemente genera cosas a lo güey ¿Qué hicimos? ¡Ah, sí, cierto! Hicimos el reto de craftear algo Nos falta hacer una casa No tengo nada en el inventario Ah, no, mira Sí tengo cosas Vamos a minar Vamos a intentar ir para abajo, güey ¡Ah! ¡Espera, espera, espera! A lo mejor el juego detecta que vamos hacia abajo, ¿no? Y el juego está entendiendo Se está poniendo más oscuro, mira Espera, ya no estoy bajando ¿Qué está pasando? ¡Estoy en el nether! ¿Qué? Uno de los retos es llegar al end Pero no sabía que podías llegar al nether Me estoy volviendo loco, güey Estoy en un río de lava Y ya estoy afuera otra vez Voy a tratar de armar una casa De uno por uno ¿Ok? A ver si puedo Uy, güey Estaría buenísimo una puerta, ¿no? No me digas que está ¡Está funcionando! ¡Se está haciendo una casa, güey! ¿Qué? No, no me lo puedo creer, güey ¡Yo hice eso! ¡Ah! ¿En qué momento hice este jardín? ¡Es mi casa, güey! ¿Cómo hice eso? No me lo puedo creer ¿Y cómo entro? Por aquí ¡Qué gato roña! Güey, esto es un tripsote ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Mi casa! ¡Mi casa, tío! Referencia a Vegetta Ok, está bien Casa hecha Ya hicimos los retos fáciles Los medianamente fáciles Vienen los difíciles Explota un creeper E ir a Lend Yo creo que ir a Lend Va a ser más fácil Que encontrar un creeper Para ir a Lend Yo creo que podemos ver la arena, ¿no? Porque es como que Del color parecido De Lend Si seguimos viendo arena Eventualmente Vamos a llegar a Lend Creo Tal vez ¿Tiene sentido? Mira A lo mejor si veo esto Así directo ¡No! ¡Se acabó el tiempo! A ver, ¿qué más hay en Lend, güey? ¿Qué más hay en Lend, güey? Obsidiana Hay obsidiana Obsidiana Vamos a buscar un bloque Que sea así oscuro, güey Así como Como la obsidiana Pues sí A ver, mira, mira A lo mejor si me meto al agua Como que detecta cosas, ¿no? Detecta el agua, Tilín ¡Hala! ¿Qué está pasando? ¿Hola? No estoy entendiendo ¿Nueva dimensión? ¡No! Me trajo otra vez acá Tal vez Si encontramos lava ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Estoy cayendo? No sé qué es eso Pero eso se ve como un bloque oscuro Lo necesito Lo necesito ¡Sí! ¡Sí! ¿Dónde coño estoy, güey? ¡No! ¡No! ¡Wey! ¡Había progreso! ¡No! ¡No! Estábamos por un muy buen camino, güey ¿Qué coño es esto? ¿Se supone que es un mob? ¿Es un caballo? Tenemos que montar un caballo ¡No! ¡No! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, aquí está, aquí está! ¡No! Aquí están pasando cosas Uno de estos bloques Tiene que transformarse en obsidiana, güey ¡Se hizo de noche! No mames, no veo nada, güey A lo mejor en la noche encontramos creepers, ¿no? ¡Oh, güey! Eso tiene mucho sentido Hay que intentar que se haga de noche Para ver si spawnea un creeper O tal vez un enderman Porque a lo mejor si encontramos algo de eso Nos puede tepear directo al ender Ya tenemos un plano Ya por fin tenemos un plan Ya sé más o menos qué estoy haciendo Ok, es de noche, es de noche, es de noche Esto es bueno Esperemos poder spawnear un creeper ¡No! Esto es un video otra vez ¡Eh, güey! ¿Qué pedo? Sigue cargando el cielo Sigue... ¿Qué es esto? ¿Es fuego? No, es trigo Si yo volteo a ver la arena Se genera arena, ¿sabes? Si yo volteo a ver el cielo Se genera de que cualquier otra cosa Esto literalmente se siente como los sueños Mira, 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 mira Aquí hay algo naranja Sí, 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 sí Tú spawnea lava, tú spawnea lava Porque donde hay lava ¡Hay diamantes! ¡Chin...adre! ¿Dónde hay lava hay diamantes, señores? ¡No! 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 Estaban pasando cosas, güey ¡No! Ah, estoy bien picado con esto Tengo que jugar más ¿Hola? Ok, estamos en el nether El nether significa lava ¡Obsidiana! 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 ¡No! ¡No, no te sabes! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Portal! Ok, ok, ok Tenemos algo, güey Tenemos algo Esto puede transformarse en el end Sí, por favor No, no, no ¡No, no, no! ¡No! Espera, alto, 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 alto Esto puede ser algo Esto puede ser algo Esto puede ser algo Sí Sí ¡Sí! ¡Sí! Estamos de regreso No, 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 no No lo pierdas, no lo pierdas No lo pierdas No lo pierdas No pierdas el nether No pierdas el nether, cardos Estamos a nada del end, güey Estamos a nada del end Sí ¡Velo! ¡Sí! Ok, ahora si hemos hecho un murado Esto murado debería llevarnos al end Por favor Cárgalo todo, mami ¡No! Se hizo de noche Güey, es muy difícil Esta es la estrategia Encontrar el nether Encontrar obsidiana Encontrar el end Tengo un barco 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 ¿Qué cojones es eso? Es lava Ok, de aquí podemos hacer cosas Está transformando en lava ¡Sí! Este bloque es el del nether Ya, chasitos Ya, chasitos ¡No! 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 ¡Sí, sí! ¡Oh! Esto es lo más rápido Que hemos llegado al nether Esto es lo que queremos Esto nos va a llevar al end No tenemos que hacer nada El juego solito Se va a transformar ¿No? ¡No! 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 ¿Por qué? ¿Por qué desaparece? ¿De aquí a que encuentro un p*** de diamante? ¡Juego! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Lava! Aquí estás, wey Ya te encontré Le estoy picando a todos los botones de la hotbar Y empezó a hacer eso, wey ¿Qué pedo? ¡Estoy en el end! ¡Estoy en el end! ¡Estoy en el end! ¡Estoy en el end! ¡Ahí está! ¡Llegamos al end! Más o menos Pero llegamos Estamos en el vacío del end, wey ¡No! ¡Qué god! Ok, 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 ok Una menos Tenemos que ver un creeper ¿Cómo coj**? Vamos a encontrar un creeper ¡Oh! Tal vez puedo encontrar diamantes aquí, wey ¡No! ¿A dónde se fue? A lo mejor en cofres hay diamantes ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué es esto? ¿Hay hierro? Se están haciendo cosas, wey Si le pico a lo wey ¿Tú crees que se haga algún diamante o algo? Tengo esmeraldas Ok, ok, ok Esto eventualmente se va a transformar en minerales, wey Mira Está saliendo oro Está saliendo hierro Hay esmeraldas ¡Tengo un pico de diamante! Así es como se consiguen diamantes, wey Ya lo descubrí A ver si me salgo y le vuelvo a picar ¡No mames! ¡Ojo! ¡Un diamante! ¡Esto es un diamante! Wey Por un segundo Tengo una espada de diamante Tengo dos espadas de diamante Lo conseguimos Por un milisegundo Pero ahí ya había un diamante, wey Ahora solamente nos queda Montar un caballo o bote Y explotar un creeper Wey No hemos visto ni siquiera un mob A lo mejor si veo cosas verdes Tal vez salga un creeper Muy bien Muy bien Le hicimos de noche Ahora solamente hay que spawnear un creeper Oh, esto me gusta mucho, wey Esto me gusta demasiado Atardecer Ya deberían estar spawneando mobs No, 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 no Sigan viendo ¡No! ¡La dimensión de la pipí! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Me estoy ahogando en miados! ¡Qué pedo! Llevo tres horas Tres horas Intentando hacer estos dos últimos retos Si en este mundo no puedo Ya ¿Es suficiente, wey? La net Es suficiente A lo mejor y ni se puede, wey ¿Qué tal si los creepers son los amigos que hicimos en el camino? ¿Ese barco del que hablas Está aquí con nosotros? Es que no puedo ver el agua mucho tiempo Porque se hace hielo ¿Ves cómo se empieza a hacer pinche hielo de volada? Mira, 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 mira Se hace hielo de volada Y me tiene hasta la p... Yo nada más quiero ver un creeper Es todo lo que quiero, wey Quiero ver explotar un creeper Quiero estar en un barquito ¿Qué tan difícil es? ¿Qué tan difícil es, wey? Está imposible, wey Por más que intenté spawnear un perro arco Nunca salió Los creepers son los amigos que hicimos en el camino Está muy difícil, wey Voy a tener que dejar el reto aquí Me faltaron dos cosas por hacer Así que voy a retar a Vegetta777 A Mima al Capón Y a el Mariana Muchas gracias, nos vemos